3 Urbanidad Pro Después vamos a hablar De Blessing Awuedo Y terminaremos hablando De nada más y nada menos Fabián Maya Ya les voy a explicar Unas cosas Que vienen de La cuenta de Instagram De este servidor Que les está hablando aquí Robert Ospedales O algunos comentarios Sobre ello Por cierto También tengo que traer Un video excelente Sobre Cris y Ramón Un pregunta Y respuestas De Instagram A Pablo Llopis Quedó en sexto lugar En el Romanidad Pro ¿Por qué yo no traje los resultados de Romania Pro? Ya les voy a explicar qué es lo que sucede, amigos. Yo tengo que estar haciendo muchísimas cosas. El Ignacio, editar los videos del Ignacio. Tengo tres cuentas de Instagram. Tengo este canal de noticias. La cuenta de TikTok. Entonces, hago un poquito de todo para mantenerme entretenido y con la mente bien ocupada para no ponerme ocioso. Porque el que no tiene nada que hacer, crea ocio. Entonces, amigos, para mí, grabar un video y traérselo a ustedes aquí, no es así por así. Y eso que esta es una edición sencilla, pero pasa por muchos filtros esta edición porque hay que ponerle música de fondo y todo ello, y se tarda. Entonces, si yo voy a traer un video y la gente no se va a interesar en verlo porque no hay un culturista viral, entonces, ¿para qué voy a traer el video? Lamentablemente, así se mueve el público hispano y por ello no traje los resultados del Romania Pro. Este chico quedó en sexto lugar excelente porque tiene un físico bastante armonioso, muy bonito, no tiene el tamaño suficiente para ser tan competitivo, pero pudiese venir cambios próximamente en la categoría y tener mucho más chance este chico. Cuando digo cambios, ¿pudiese llegar el momento que el culturismo se comience a ver un poquito más la estética y no tanto el tamaño? ¿Puede suceder? ¿Por qué no? Ahora, el siguiente paso de este joven, por cierto, esa competencia, no, ya no da pase al Mister Olimpia. Él va a competir este fin de semana en el Big Man Weekend en España, eso ya sería para acumular puntos, o si gana sería para clasificar al Mister Olimpia 2023, porque ya la fecha de corte, estamos a cuánto, amigos, 22 de noviembre. La fecha de corte para el Mister Olimpia 2022 terminó el 20 de noviembre. Ya no hay más competencias para clasificar para ese evento. El Mister Olimpia es el 15 al 18 de diciembre. Faltan pocos días, amigos, para ese evento. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, en ese evento va a ir también Brett Wilkin, que viene de perder y por allí dice gente que no está conforme con ese triunfo. Imagínense lo siguiente, ganó Tabaní, un iraní, que por cierto, ustedes, no sé si lo sabían, los iraníes cuesta muchísimo conseguir la visa para los Estados Unidos. El chico clasifica a última hora para el Mister Olimpia, pero es que ni siquiera tiene visa. ¿Cómo va a ir? Solo un milagro va a hacer que este chico pueda participar en el Mister Olimpia, habiendo recientemente clasificado por haber ganado el Rumanía Pro. Por cierto, ese joven también le niega la entrada a cualquier otro lado. Rumanía es uno de los pocos países que lo dejan entrar porque el año pasado estuvo tratando de entrar a otros países y no le aprobaban la visa para poder entrar. Bueno, vamos a decirle lo mejor a Pablo Llopis este fin de semana. Aquí tenemos a Blessing, a Wubidoo. Por cierto, aquí Blessing se ve muy bien. Esto fue en el Indie Pro. Esa competencia la eliminaron, no va a existir más. Trataron de venderla, pero nadie quiso comprarla. La competencia quedó clausurada. Por eso es que ya no vamos a ver más esa competencia del Indie Pro. Después ganó el New York Pro. No es tan malo ello. Ahora, si ustedes analizan esa situación, es una de las personas que nosotros pudiésemos decir tiene chance para estar en el primer llamado, pero en el top 10 si tuviese chance para ello. Pero yo vi una foto recientemente, amigos, ojalá eso sea viejo y nosotros no lo sepamos. Yo no vi el video completamente. Voy a tratar de ver el video y en cualquier momento en otro video hago un comentario corto sobre esa situación. Pero se ve mal, amigos. En cuatro semanas yo dudo que vaya a haber un resultado positivo en Blessing, pero como les dije, no tenemos la fecha exacta. Parece reciente, pero no tenemos la fecha exacta y cuando digo ello es que él puede decir que es reciente para despistar a todo el mundo, pero es que se ve muy mal. Da la impresión. No les exagero. Hace como cuatro meses o cinco meses Blessing estaba off. Dijo que quería descansar un poco, entonces se salió de todo tipo de farmacología y bueno, iba a cuadrar ello con su coach para él poder arrancar con todo ello. Pero no sé si eso sea así. Espero que este chico no vaya a dar una mala impresión en el Mister Olimpia porque es su debut. Por cierto, esa comparación la vi yo con Brandao en una página que se llama Who's the Best Bodybuilder. Es un español el dueño de esa página y mucha gente trolleando al pobre Blessing a Weebo. El problema de Blessing es que mucha gente no le gusta que él payasee pero lo que sucede amigo, ya lo voy a explicar aquí, desde un principio nosotros hemos conocido a Blessing de esa manera. No fue que en este momento comenzó a ser así para ver si trataba de llamar la atención y la gente estuviese más pendiente de él. No. Y es lo que yo critico en algunos influencers que ya no saben qué hacer y como no saben qué hacer para poder llamar la atención simplemente comienzan a hacer los que no les queda bien y es tratar de hacer humor. El humor no le va bien a todo el mundo amigos y el humor también tiene un espacio en el tiempo para ciertas cosas en el sentido de que yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la situación los cómicos de profesión cuando llegan a cierta edad ya dejan de ser cómicos ya cuando ellos dejan de ser cómicos es que ya no causan tanta gracia como causaban cuando eran más jóvenes eso es lo que yo trato de decir aquí pero bueno vamos a ver qué ocurre esto es lo único que hay de Blessing ya había editado el video cuando salió esas imágenes de la NPC pero bueno apenas tenga algo más confirmado si es reciente o no yo se los diría vamos a pasar la página a decirle lo mejor a Blessing Aguda que tenemos a nuestro amigo Fabián Meyer bueno lo que quería decir de Fabián Meyer es lo siguiente amigos el segundo chico más alto clasificado al Ministerio Olimpia con chances de poder estar en el top 10 porque no estoy seguro si haya otra persona más alta que Fabián Meyer y Wesley Visser que haya sido clasificado o que haya clasificado al Ministerio Olimpia y pueda tener chances de estar en el top 10 les explico lo siguiente Fabián Meyer 1 metro 88 Wesley Visser por cierto alguien le preguntó a Wesley Visser y es algo que nosotros tenemos que entender es importante lo dije en mi cuenta de Instagram para nosotros saber la medida de cada uno de estos chicos y el peso porque es una categoría donde se pide ello altura y peso como límite cada persona tiene un límite dependiendo de la altura es una información que deberíamos saber porque lo digo en muchas ocasiones hay jóvenes que compiten en el clasificio y nosotros no tenemos ni idea cuánto miden ni cuánto pesan y cuando se les pregunta a ellos les parece extraña la pregunta porque ya lo vi en alguien que le preguntaron por las historias porque me enviaron esa información y ellos ustedes si preguntan cosas raras bueno porque le están preguntando la medida de los brazos la medida de las piernas porque bueno los brasileños últimamente están sacando bastantes videos de Ramón de San Caneli yo no sé quién más midiéndole los brazos las piernas la cintura para que bueno la gente tenga más o menos una idea de cuáles son las medidas de estos chicos pero en el caso de Fabián alguien en mi cuenta de Instagram dijo oye parece mentira Fabián es más alto que Chris Bonset es más pesado que Chris Bonset pero no se ve más grande que Chris Bonset amigos aparentemente es así pero la única manera de saberlo es teniéndolos uno al lado de otro porque cuando se hacen comparaciones con las fotografías no es lo mismo amigos porque uno tiene que cuadrar la fotografía porque más o menos se vea la escala pero recuerden que Fabián nunca ha estado al lado de Chris Fabián lo más cerca que ha quedado en el Mister Olimpia es octavo lugar entonces si está en el octavo lugar es complicado que lo veamos al lado de Chris para verlo al lado de Chris tendría que él estar en el primer llamado pero hay algo bien importante que quiero decir todas las personas que van al Mister Olimpia hay que compararlas con los demás porque van a estar en la misma o sobre la misma tarima ahora en el caso de Fabián Meyer él ha participado en el Mister Olimpia ya en su oportunidad ha estado en el top 10 en el caso del Arnold Classic también lo ha hecho entonces si uno hace una cosa se critica de una manera y si se hace de otra se critica de otra manera ahora ¿cuáles son las posibilidades de Fabián Meyer? quedar en el primer llamado pudiese porque el chico ha mejorado evidentemente todos los demás han mejorado pero esta no es la misma versión débil que hemos visto anteriormente de Fabián vamos a ver qué ocurre pero lo cierto es que mide 1.88 el límite de peso es otra cosa tuvimos una confusión con el límite de peso y David Martínez un español que es clasificado y nos especificó que el límite de peso de nuestro amigo Fabián Meyer es parecido al de él porque es un rango entre 6 pies 2 pulgadas y casi llegando a los 6 pies 3 pulgadas el límite de peso es 112 kilos amigos tendría 3 kilos de diferencia con Chris Bonset el límite de Chris con el límite de nuestro amigo Fabián Meyer eso era lo que les quería aclarar hay una pequeña duda con ello porque es que ni siquiera un chico me dijo no Robert el peso entre una pulgada y otra no es así yo comenté que eran 113 kilos .5 porque según Terence Ruffin en una entrevista que le hicieron él dijo que entre una pulgada y otra había una diferencia de 10 libras que era 4.5 kilos entonces si Chris Bonset es algo que me tiene confundido con esta cuestión de la altura si Chris Bonset medía 6 pies 1 pulgada y el límite de peso de Chris no perdón 6 pies 0 pulgada antes del 2019 el límite de peso era 230 libras Chris creció nadie sabe que fue lo que sucedió ahí pero creció una pulgada entonces 6 pies una pulgada y ahora el límite de peso de Chris Bonset son 240 libras ¿cuánto hay de diferencia? son 10 libras pero como les dije es un poquito confuso el reglamento yo no me quiero enredar mucho con eso el límite de peso de nuestro amigo Fabián es 112 kilos ese es el peso que debe tener para el día de la competencia bueno se despide como siempre rogros pedales con nacional de costumbre pase amor que el universo los ilumine hasta luego amigos los ilumine de costumbre todas las cosas de las personas y en la competencia para que el universo los ilumine hasta luego amigos ¡Gracias!